Estamos aquí en la nueva etapa del sendero Las Mollas. Este es un proyecto que es de la sociedad civil. Llevan varios años desde la Reserva Horizontes, la Fundación Cerros y ahora con Live Happy tratando de operar un sendero en suelos privados en los cerros orientales dentro de la Reserva pero con el apoyo distrito en los temas en los que es imprescindible. Este sendero inicia operación hace un par de semanas con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, con la policía y en algunos casos con el ejército para garantizar que las personas puedan subir tranquilas. Es un sendero privado en el que la Reserva está haciendo conservación, está haciendo restauración y unos procesos educativos súper importantes. Todos los viernes aquí hay cátedras sobre los cerros y pueden venir niños, niñas, adultos, todos a aprender. Pues esta iniciativa parte de unos ciudadanos caminantes que nos encanta disfrutar de los cerros orientales y encontramos que a veces es muy difícil visitarlos y por eso creamos un modelo de inclusión social donde creamos infraestructura social, tecnológica, articulado con el distrito, con los créditos privados de los cerros orientales y con las comunidades locales logramos montar un modelo muy eficiente y sostenible para los cerros orientales. Tienen que ingresar a ingresosendero.com, ahí pueden adquirir sus entradas, hay suscripciones mensuales, día, trimestral, semestral y anual y hay ingresos de 8 de la mañana a 10 de la mañana de martes a domingo. La Secretaría Distrital de Ambiente ha apoyado los procesos de aprobación con la Autoridad Ambiental Competente que es la Corporación Autónoma Regional y sobre todo con el proceso de aprendizaje y colaboración. Aquí tenemos acuerdos de conservación, tenemos trabajo conjunto. Los públicos, los privados, quienes están tratando de trabajar con las comunidades de San Luis y asegurar que la seguridad no viene solamente de la presencia policiva sino que también viene de que existan aquí en los senderos oportunidades para que las comunidades trabajen, conozcan y tengan una mayor prosperidad.